El alcalde de Pánuco, Ricardo García Escalante, acudió como testigo de honor a la entrega de la Ambulancia de Alta Tecnología, evento encabezado por el delegado del IMSS en Tamaulipas, Dr. Roberto Hernández Baez. Durante el evento, que tuvo lugar en la explanada del Hospital General de Zona de Medicina Familiar Nº 7 en Pánuco, también anunció el delegado una inversión de 5 millones de pesos en la remodelación de la clínica que está por cumplir 50 años de otorgar atención médica. El alcalde expresó su reconocimiento al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien ha mostrado un gran interés por apoyar a los derechohabientes del norte de Veracruz. Muy contentos por la visita del señor delegado, pero sobre todo que no viene solamente a saludar a los panuqueses, sino que viene a entregar una ambulancia de primer nivel, una ambulancia que nos hace falta aquí en la zona, una ambulancia que sin lugar a dudas viene a darle seguridad a los más de 35 mil derechohabientes que hay aquí en el municipio y muy contentos porque, como lo hemos comentado, mientras sigamos trabajando de la mano gobierno federal, gobierno del estado y gobierno municipal, las cosas se van a seguir dando bien sin lugar a dudas. Una buena noticia por parte del señor delegado, estamos a unas semanas de iniciar la remodelación de la clínica del seguro social aquí en nuestro municipio, con inversión cercana a los 5 millones de pesos y que bueno, eso sin lugar a dudas nos viene a beneficiar a todos los panuquenses. Por su parte, Hernández Baez destacó la coordinación que existe entre el ayuntamiento y las instituciones de salud para beneficio de los panuquenses y asimismo aclaró que la atención para pacientes del norte de Veracruz en Tamaulipas se sigue otorgando con toda normalidad. La delegación del IMSS Tamaulipas comprende los 43 municipios de esa entidad y cuatro más del norte de Veracruz.